Y hola chicos y chicas, os traigo una nueva partida de Call of Duty Ghost Y en un mapa nuevo, la verdad, se llama Bed Mount, o algo así, no se pronunciará en inglés Y nada, este mapa es nuevo, ¿vale? Es de un DLC, ¿de acuerdo? No recuerdo como se llama, pero, pero... Pero la verdad es que no me gustan mucho los mapas de este DLC, pero bueno, no pasa nada Ay, empezamos, faltan 10 segundos Vosotros no vais a saber si esta es la partida perfecta hasta que no muera la primera vez Si muero una vez, ya sabéis que esta no va a ser la perfecta Pero yo no voy a decir cuándo voy a hacer la partida perfecta, aunque no creo que me la saquéis Pero bueno, no pasa nada Bajamos por aquí, vamos top y caos, esperando que... Vale, no me sube por las escaleras Veo a alguien, y me matan por la espalda Avanzamos por aquí Y todavía vamos 1-0, 2-0 esta vez Ahora vamos 2-0 Todavía tengo la arma principal, del principio, del juego Que por cierto es una basura, pero vamos Bien, vamos por aquí corriendo Y no veo a nadie La verdad es que este mapa nunca había jugado Tampoco es que... Vale, nos quitamos esta arma Y nos quitamos esta, bien Ahora sí, vamos 2-3 Se va remontando una cosa Vale, vale, vale Por favor, por favor, por favor Bien, muerto Y imposible Pero un chaval viene por delante nuestra Y adiós De acuerdo Vamos bastante bien, vale Vamos 4-4 Hay un pro que está ahí bastante picado Y nos está ganando O al menos nos está igualando Y... Y continuamos Como os he dicho chicos Este mapa yo no me lo sé O sea, nunca lo había jugado Es que... Pum, pum Muerto Y ahora hay otro ahí Uy, vale, se me escapa O sea... Ya no lo encuentro Pero bueno Esta arma me gusta La verdad es que esta arma es bastante guay Es como una UFI ¿De acuerdo? Ah, pues sí que lo matamos Pero nos matan por la espalda Dale Seguimos avanzando Este mapa lo jugué solo una vez, creo Y ya está No lo he jugado muchas veces Porque cuando te... Cuando tienes los DLCs Mira, mira, mira Mira el tío Es el que hacía delante mía Sin dispararme Pero bueno, gracias Cuando te pillas los DLCs No sé lo que pasa Que no te aparecen los mapas Así como en Call of Duty Como en los anteriores Call of Duty Eso no me gusta nada O sea... Y ahí tuve que cargar dos veces el misil Porque no me... Vale, muerto Avanzamos por aquí Con el francotirador Que se me da fatal Pero bueno Avanzamos A ver a quién nos encontramos Por aquí Chicos, es que... En los otros Call of Dutys ¿Vale? Tú ponías... Tenías unos mapas Unos DLCs Y ponías Jugar, por ejemplo Todos contra todos Pero solo los mapas de DLC ¡Bum! Vale, he atravesado, chaval El muro Y he subido de nivel Vale, bien Vale, me encanta esa arma Pero se va mucho Pero aquí no Aquí no Aquí tú pones todos contra todos Y no me deja No me deja elegir los mapas Tienes que... Tener suerte Y que te toquen los mapas nuevos O sea, los mezclan con todos los antiguos Entonces, claro Eso está bien Porque tienes más mapas Pero por otra parte está mal Porque si quieres jugar solo los nuevos ¿Qué? Te tienes que aguantar O al menos yo no sé hacerlo A lo mejor si vosotros lo sabéis Me lo decís en los comentarios Pero yo no sé No sé cómo se ponen solo los mapas Del DLC No tengo ni idea Pero bueno Vamos por aquí Estamos ahí con la misma arma un ratito No aparece nadie Y ahora aparece uno Y... Lo matamos Viene ya la escopeta Lo que faltaba, vale Como no la quitamos por un todo encima Me escondo, me escondo, me escondo Y... Vamos avanzando por aquí Y digo Coño, me están disparando por la espalda Pero nada Ni caso tampoco Chicos Voy ganando pero Fatal O sea Vosotros pensáis de verdad Viendo como juego Que yo puedo hacerme La partida perfecta O sea Yo lo pregunto a vosotros Si lo creéis Vale Vale Matamos a ese Y ahora viene algo chulísimo ¡Bum! Sin mirar casi O sea Increíble Y ya tenemos las penúltimas armas ¿De acuerdo? Las penúltimas Vamos ganando por bastante Pero no es suficiente Para hacer una partida perfecta O voy a tener que echarle muchas horas Al juego de armas Entonces vamos caminando Corriendo Mejor dicho Y... No encontramos a nadie Miro el mapa Pero tampoco encuentro a nadie Sube por las escaleras Que siempre suele haber alguien por aquí Y esta vez Pues simplemente por... Llevarme la contraria Pues no hay nadie Vale Vemos a alguien en el mapa Alguien ahí Pero me da a mi que... Ni de coña Ya, ya, ya Ni de coña ¿Veis? Vale Ya me estaba acordando del gameplay Mientras iba caminando hacia delante Sabía que iba a morir ¡Bum! 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 ¡Bien! ¡Cuchillo! ¡Uy! Nada Ni nos matan O sea Tenemos el cuchillo Y ahí nos vamos a quedar un buen rato Creo yo Vale Veo a alguien de lejos Pero nada Tampoco No, 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 no No Lo lanzo Por si acaso rebota en la pared Y le da la cabeza Pero ni de coña Lo recogemos otra vez el cuchillo ¿Eh? Se recoge cuando pasas por encima Eso está bastante guay Tendrá carroñero, ¿no? O los cuchillos simplemente se recogen, ¿no? Vale Ahora vemos a un campero Que se esconde en la caseta esta Que yo no sé por qué Se tiene que esconder en la caseta esa Y entonces aquí ya tenemos la respuesta Vemos a un renacuajillo Y ¡Bum! Muerto Hemos ganado Pero fatal O sea Para que yo tenga que hacer la partida perfecta Tienen que pasar Por lo menos 100 partidas jugando yo solo Y grabándolas A ver si tengo suerte Mira Y le he dado otro brazo Lo he matado en el brazo Bueno chicos Espero que se haya gustado la partida Bueno Estoy a dar todos los cortes Bueno chicos Se ha cortado la grabación Lo siento Espero que os haya gustado la partida Como he estado diciendo Y nada Puntuar el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!